Vuelvo a confiar, las musas vienen a mí Vuelve a pasar hoy, sé que voy a escribir De a poquito y sin sufrir Celebro mi herida, hoy vuelvo a pensar en vos Ángel del sol, yo sé que me alumbrarás Transmutando este dolor Ese que temo, que me da miedo, termina con mi paz Y sé que angustia y me debilita, trayendo soledad La soledad es la edad del sol La soledad es la edad del sol, me transformó La soledad es la edad del sol, celebra todo lo que es amor La soledad es la edad del sol, me transformó Mi soledad es la edad del sol, transmuta todo lo que es dolor Gracias y sigo, hoy te suelto con amor Ángel del sol, déjame un poco de vos Desapego y toda emoción Las estrellas extensas se abren a mí Dibuja una manchita, llegaste al fin Transmutando este sentir Ese que temo, que me da miedo, termina con mi paz Ese que angustia y me debilita, trayendo soledad La soledad es la edad del sol, la soledad es la edad del sol, me transformó La soledad es la edad del sol, transmuta todo lo que es dolor La soledad es la edad del sol, la soledad es la edad del sol Me transformó, mi soledad es la edad del sol, transmuta todo lo que es dolor Celebra el amor No, no. ¡Au tamaño! Gracias.